Música Mi mami viste japani, ponte el vestido rojo Que me gusta a mi, mami mírame a los ojos Di que eres feliz, pero vete si no te sientes así Mami no es más de la vibe, si por mi te es más güey Mami amo todas tus jewelry, tú te llevas mi time Si me dejas no me olvidas, babe, por todas tus likes Nena, sabes, soy tu prieto y tú eres mi wife Oh, 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 oh Nunca pruebes otra vida, o me llenas de sal No me den las despedidas, odio cuando te vas Odio cuando te vas, odio cuando no estás Odio si tú te vas, odio cuando no estás Extraño ver que a tu network contigo En mis sueños somos solo amigos No sé por qué le paro a volar, todo esto es lame Si yo te escribo mensaje, responde por ley Ponte el vestido de Tinkerbell, yo soy Peter Pan Pa' donde nos vamos a escapar Solo me tienes que llamar Ya mismo te puedo llegar Mi mami viste Japani Ponte el vestido rojo Que me gusta a mí Mami mírame a los ojos Di que eres feliz Pero vete si no te sientes así Mami no mate la vice Si por mí te es más buen Mami amo todas tus yulubes Tú te llevas mi time Si me dejas no me olvidas Ve por todas tus likes Nena, sabes, soy tu prieto y tú eres mi wife Oh, 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 oh Nunca pruebes otra vida, o me llenas de sal No me den las despedidas Odio cuando te vas Odio cuando te vas Saguiflex Baby Odio si tú te vas No me den las despedidas En las white volunteeras Y la tuve algo Es un tipo Todas las rehabilitation Todas las acciones Todas las secciones Todas las cosas Todas las acciones Todas las acciones Gracias por ver el video